Ahí hay el sabor, ahí, ¿no? ¡Ah, rico el pollito, compadre! ¡Rico el pollito! Pero no dejo de pensar en Joel. Pobre mi sobrino, meter la pata de esa manera. ¿Pobre? ¿Por qué pobre, compadre? ¡Juel ya la hizo! Ahora que Cayetana está en bola, se van a tener que casar y vamos a tener piscina todos los días. ¡Hálo al mapajo, compadre! ¡Si la Charo se entera! Mientras más rápido se entere mejor, compadre. Bueno, no sé, hermano, no sé. Lo único bueno de todo esto es que por fin voy a ser padrino. ¿Padrino? ¿De quién? De Joel y Cayetana. Ya le freguí, ¿no? ¡Ahora, si se molesta! ¡Charo! ¡Charo! ¡Agárrate de lo que puedas! El Pepe y el Tito me acaban de contar una noticia bomba. No, mi Jaimito, Grace, Mary Francesca. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Por Dios! ¡Charo! 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 ¡Escúchame! ¿Vas a ser abuela otra vez? ¿Mi Grace está embarazada otra vez? ¡Ay, que venga varoncito para que tenga la parejita! ¡Charo! ¡Ay, pero estoy muy molesta! ¡Yo tendría que haber sido la primera en enterar! ¡El hijo no es de Grace! ¡Ay, no! ¡No es que nunca tiene que pasar tiempo con la gestante, pues! ¡No puedes imaginarme lo que va a pasar cuando su hermana se entere! Un momento, un momento. Disculpenme que me meta, pero ¿Joel? ¿Joel va a ser padre? Sí, Manolo, así como lo oyes. ¡Joel va a ser el padre del hijo de la Cayetana! ¿Qué cosa? ¡Por favor, Charito, no seas tan dramática! ¿Qué más quieres? ¿Tu hijo se abrochó con la millonaria? Una millonaria que le ha hecho demasiado daño a mi Grace, reina. Ese Joel siempre enamorándose de la chica equivocada. Bueno, la Grace no se debe enterar de esto. Eso es un poco difícil, Teresa, porque ahora que esa muchacha va a ser nuestra hija política... Tenemos que aceptarla tal y como es. Bueno, 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 si es que se casa. ¡Joel es un caballero y tiene el deber de cumplirle a la Cayetana! ¿Y si sus hijos son unos estirados y no aceptan el matriqui? No había pensado en eso. Tienes razón, pesuñento. ¡Ay, pero no sea un waterparty! ¡El Joel se va a casar con su princesa! ¡Así como la Grace se casó con su príncipe azul! ¡La única que falta que encuentre su príncipe soy yo! ¡Ay, para poder calmarme y no quedarme sola! ¡Ay, Dios! Lo único que logra Joel con todo esto es que mi Grace lo odie por el resto de su vida. ¡Amilia! ¡Esa gente! ¿Cómo no pudiste ser algo así, Joel? ¿Que yo qué? ¿A lo vas a negar? ¡Ah, vieja, vieja, vieja! Joel, ¿acepta que vas a tener un hijo con la Cayetana? ¿Eh? ¿La hiciste? Ojalá salga la madre. Eh, Joel, como futuro padrino de ese niño o niña, tienes todo mi apoyo. Eres un inconsciente, Joel. No sabes todo el daño que le vas a ocasionar a tu hermana con esto. ¡Ya, ya, ya! ¡Me dejan hablar! ¡Yo no soy el padre del hijo de Cayetana! ¿Eh? Sí, pero oye eso. Joel, ¿no es de hombres negar la paternidad de un hijo? ¿Pero de qué hijo están hablando? Joel, el Pepe nos ha contado de que tú le has hecho un hijo a la Cayetana. ¿Ah? ¿Oye, tú de dónde has sacado eso? ¡Fácil, pues, sobrino! Si me has hecho padrino de tu cachorra es porque ya te encamino, ¿no? ¡Ay, hazte una idiota! ¿Se daría cuenta de eso? Ven acá, Joel. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Mírame a los ojos. Mírala. Mírale a los ojos. Y respóndeme. ¿Tú le has dicho a tu tío Pepe que vas a tener un hijo con Cayetana? Vieja, vieja. Yo con Cayetana todavía nada y nada, vieja. Ni siquiera he trepado y ceniz, pero vieja, por favor. Es imposible que esté embarazada. ¡No hay ningún hijo! ¡No hay! ¡No hay! Compadre, creo que nos equivocamos. Teatro, que una vez que vengan a buscarme con una noticia de esa naturaleza, vengan con fundamento. ¡No sé por qué los escucho, porque me canten! ¡Errar en su mano, Charo! Bueno, se acabó la telenovela. A dormir. Vamos a dormir. Hijo, es un alivio saber que esa muchacha me espera un hijo. ¡Vamos a dormir, oye! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya ganan a nadie, vamos! ¡Qué fea su nota! ¿En serio qué fea su nota? Ponerse a hablar así, especular y mira todo lo que han creado. ¡Mira todo lo que han creado! Teresa, te recuerdo que tú fuiste la primera en ir con el chisme, ¿ah? Yo también me voy a dormir, par de idiotas. Ya, póngase su pañal nomás. Nomás, ángila. Eh, sobrino, de verdad nos lamentamos. ¡Ya, ya, ya! ¡No me digas nada! ¡Eh, pero aguanta una cosita, juega el... ¿Franco que todavía no has trepado ese nispero? ¡Ay, pero Pepe y Tito son unos inconscientes! ¡Venir con semejante tontería! Esos dos son de lo peor, Charo. ¡De lo peor! Ahora que lo pienso, quien los trajo a mi habitación fuiste tú, Teresa. Ay, Charo, discúlpame. Discúlpame por dejarme guiar por las habladurías de ese pan. Ay, lo peor de todo es que puede pasar. Mi hijo es demasiado irresponsable y esa chiquita no está bien de la cabeza. Mira, Charo, chuchuchu con los malos pensamientos. Mira, nuestro Joel puede ser todo lo responsable que quieras, pero... Bueno, sí, es verdad. Podemos pensarlo peor. Felizmente no fue más que un mal susto. Pero ¿sabes qué, Teresa? No. Vamos a rezarle a doña Nelly para que ilumine a mi Joel y no haga ninguna tontería. Vamos a rezarle a mi mamita. ¿Familia? Hoy van a gozar del mejor desayuno... De su vida. Y todo gracias a... Mi señorita enamorada. Mi chamaca a la muerte. Esa Cayetana se pasó. ¡Soy su hinchas! Pero qué manjares más deliciosos. ¿Se ven? Ya ven, a prendas de cuerpo de Kion. Si así ha conseguido esa enamorada, ustedes no se pueden quedar atrás. ¡Qué bien me cae esa chica! ¿Qué tal detallazo? Ay, Charito. Mira, yo sé que la Cayetana no se ha portado nada bien con la Grace. Pero todo esto se ve tan exquisito que la verdad no me puedo resistir. No, 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 Teresa, tranquilízate. ¿Qué pasa? ¿A todos ustedes qué les pasa? ¿Van a dejar que esa muchacha nos compre con un desayuno? ¡Vieja, ¿por qué eres tan negativa? Ella no los quiere comprar. Esto es solo un detalle. ¡Qué bien detallazo! Mira, por favor. Ella sí sabe. Qué bien me cae esa chica. ¿Qué bien huelos? ¡Qué bien huelos! ¡Qué bien huelos! Yo creo que esa chica ya no está loca. No, no, no. Yo la veo buena y bien intencional. Sí, sí, sí. ¿Puedo comer un sanguchito todavía? ¡Au! Permiso, don Gilberto. No podemos aceptar ese desayuno. ¿Pero por qué? Ay, Charo, todo se ve tan rico. Ah, mira, si quiere usted, no acepte. Mi familia sí va a aceptar. Yo no tengo ningún problema con Cayetana. Se ha robado nuestros corazones. ¡Suscríbete al canal!